Música Es un arte de la música Fue para siempre Que el perfume Es un vero Fue para siempre El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso Y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso El año que ven en tu pelo y la mirada ante el beso Amén